Papás por encargo es una serie web de drama y comedia mexicana, producida por BTF Media para Disney y, protagonizada por Jorge Blanco, Michael Ronda y Laalo Ubrito. La primera temporada de 10 capítulos se estrenó en Disney y el 13 de julio de 2022. El 31 de agosto de 2022, la serie se renovó para una segunda temporada, la cual está prevista para ser estrenada en 2023. Sinopsis En su décimo tercer cumpleaños, California recibe un regalo inesperado, la llave de una camioneta. Ella recibe esto de su madre Itzel, quien misteriosamente desapareció hace muchos años y ahora quiere volver a ver California en Zacatecas. Los tres padres adoptivos de California, Miguel, Morgan y Diego, inicialmente no están de acuerdo con este plan, pero se dan cuenta de que haría feliz a California. Ahora con el objetivo de volver a unir a una madre y su hija, comienza una insólita odisea familiar. Gracias. 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 Gracias.